¿De su localidad? Si tiene 7 años, yo no sé cuántos años tiene. No la conoce, está en un mitin con ella. No, estuve en un mitin, estuve en más de 300 mitines. Les repito, me tomé fotografías con todo el mundo, de repente me volví guapo y simpático y quería fotos conmigo. No, es el cargo y yo tengo que ayudar a mi parecido, que lo hago con mucho gusto además, estoy comprometido con él. Pero no me une ningún tipo de relación ni personal, ni familiar, ni de conocimiento, ni social. No me conoce, no, 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 no la... Sí, sí, sí. Y además no sé, porque no soy autoridad presidicional de su situación política. Pero pediría que se investigue a profundidad... A cualquiera, a cualquiera, yo lo he dicho, aquí no puede haber impunidad, ni mantos protectores, ni padrinos, ni amigos, ni influyentismo, nada. Cualquiera, incluido yo, ¿eh? Se los digo públicamente, por eso les doy cara a cara. Yo no soy avestruz para agacharme, ni esconderme, yo lo hago de frente. Cuando son mis amigos los defiendo, aún cuando ellos, en su conducta yo no comparto, en sus hábitos, en sus costumbres. Pero yo respeto, un buen amigo no es media naranja, un buen amigo es eso, un amigo. Los amigos están entre las buenas y las menos. Por eso hay los dichos que aprendí de mi abuelita, que los amigos se conocen en la enfermedad y en la cárcel. Pero en este caso, no es mi amiga, no puedo decirlo. Si lo fuera, lo diría. ¿Y de qué grupo viene Morena? Ella fue, llegó por los medios de comunicación, no me acuerdo cuál, que fue secretaria del ayuntamiento en Tecamachala. Entonces hay que preguntarle a la secretaria, a la presidenta municipal, cómo llegó ahí. ¿Y cómo la pusieron ahí para ser candidata? No sé, es lo que yo no pongo candidatos. No, no fue, no es del grupo de Barbosa. No, 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 yo no podría asegurar de quién a quién pertenece. Lo que no conozco tampoco es que tengo por qué hacer aseveración, o que estaba haciendo señalamientos, o acusaciones, o acusaciones, o acusaciones, o acusaciones. No corresponde con el instituto. Pero es muy delicado, ¿no? Quédate, pero eso y cualquiera, cualquiera, cualquiera que cometa un ilícito, tiene que ser ilícito. Cualquiera, y no puede haber para nadie ni protección, repito, ni influyentismo, ni amiguismo, y la ley no puede distinguir. Yo siempre he dicho, la ley no puede ser ilícito, tiene que ser pareja para todos. Entonces que no le indilguen a este mortito. No, que a mí no, es lo que se voltean a ver otro lado. ¿Qué le respondería a la oposición que dice que están yendo judicialmente contra los científicos? ¿Una persecución? ¿Tendrá alguna opinión al respecto? Ya lo señaló aquí el vicecoordinador. Hay que esperar lo que la ley señale, lo que los órganos jurisdiccionales. No queremos, así como hemos pedido respeto a la soberanía de la Cámara, derivado del asunto del fiscal de Morelos, también nosotros debemos todo el respeto al poder policial. La crítica va hacia Morena y al gobierno de apresurar órdenes de aprehensión. Ya vieron aquí a mis compañeras que ya señalaron, van a presentar ahorita un punto de acuerdo al final de la sesión con relación a este tema. Pero queremos saber a usted qué dice. Porque señala justicia selectiva para delincuentes, no para científicos, opositores. Es que dejan ir al hijo del chapo y ya andan agarrando a los pollos de la sesión. Ya ve, y ahora a la diputada la detuvieron y está bien. Pero se deslinde usted de ella. Pues sí, porque yo no tengo la boca. Pero sí, sí, quisiéramos una postura como más clara de su parte en el tema de... Hay que esperar al punto de acuerdo, no está de acuerdo con eso. Hay que esperar el punto de acuerdo que vamos a presentar. ¿Qué dice? Esperar el punto de acuerdo. Díganos qué dice. ¿Pero a qué se refiere?